Cuando yo decidí estudiar Derecho, Edith, entre los principales asuntos que me habían impulsado a elegir esa carrera, estaba un libro que se llama Matar a un Ruiseñor, que narra la injusticia que se comete contra una persona falsamente acusada. Y el abogado defensor de ese acusado, narraba lo que había vivido su defendido. Y le pedía a las personas que estaban presentes en el tribunal que cerraran los ojos y se imaginaran a una persona viviendo las siguientes injusticias, tal y tal y tal. Y luego decía, ahora imagínense que la persona que vivió eso no era una persona blanca, era una persona negra. Claro, era una crítica ese libro a la segregación racial y a la discriminación que imperaba en Estados Unidos en el siglo pasado. Yo creo que a veces nos cuesta pensarnos de a iguales. Y antes de hacer el comentario sobre el asunto que vieron en pantalla en el bloque pasado de las parturientas, yo quiero decir que reconocemos lo impopular que es la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Reconocemos también que se hace evidente que el gobierno está al tanto de esa impopularidad. Porque ninguna otra cosa explica que no siendo esa medida una medida numerosa, ni prioritaria, ni mucho menos de entre todas las medidas que hay que tomar en materia migratoria para en efecto debidamente controlar la migración, tome una en la que tiene que entrar a las inmediaciones de un centro de salud, que tiene que llegar a las inmediaciones de la consulta médica de una persona en un alto estado de gestación para prevenir o resolver un problema migratorio. Es que hay límites y hay prioridades. Yo sé, reitero, que este comentario es impopular y lo reitero porque hay gente que entiende que para qué meterse en ese lío. Si este oficio no sirve para señalar las injusticias frente a quien sea, como sea, y a pesar de cualquier detracción que pueda generar, nos despertamos a las 5 de la mañana todos los días absolutamente en balde, sin ningún propósito. Si este estado no usa su maquinaria para proteger la dignidad de las personas, es un estado que no sirve para nada. Al centro del estado, al centro de la política pública, al centro de la ley y expresamente al centro de la constitución de la república, está la dignidad humana. Ingresar a un centro de salud o a las inmediaciones de un centro de salud y sacar a una persona, cual sea, del origen nacional que sea, porque quiere ver sus papeles, muestra un estado que o no sabe cómo ejecutar la política pública, consciente de lo que dice la constitución, o no tiene claras sus prioridades. ¿Era ese el punto de inicio? Real, efectivo. ¿Era más efectivo, por ejemplo, ir a buscar a una mujer al consultorio médico que ir a buscar a otro grupo de nacionales, extranjeros, o ir a fortalecer la frontera? No, lo que es, es más popular ese video. Eso es lo que hace. ¿Qué es más popular? Claro. ¿Ese está consciente? Es una pena que sea así. ¿Pero efectivo en política pública y legal en base a la ley de inmigración y la constitución? ¿Qué sí es? No, definitivamente no. Eso no es hacer gobierno. Eso no es hacer gobierno. Eso es hacer campaña con los derechos de otras personas. Eso sí. Eso sí. Eso se presenta en cualquier entidad mínimamente respetuosa de los derechos fundamentales y humanos de las personas. Como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos cuando apresaban niños o tenían niños en una situación precaria mientras apresaban a sus padres en el gobierno de Donald Trump y eso fue un escándalo internacional. Es que da vergüenza. Es vergonzoso. Miren, en derecho constitucional hay un principio que se llama el principio de razonabilidad que vela porque las medidas sean justas y sean útiles. Así lo dice el artículo 40.15 de la Constitución de la República. Lo establece a sí mismo. Y ese principio tiene lo que se llama una prueba de razonabilidad. Es un concepto muy técnico y muy pormenorizado con muchos detalles. Pero en resumidas cuentas, la razonabilidad se hace las siguientes preguntas. ¿Se puede lograr efectivamente el objetivo que se busca con la política pública o con el límite a los derechos fundamentales? Uno. Y dos. ¿Se puede lograr de una manera más adecuada o menos violatoria de los derechos fundamentales? Y cuando las políticas públicas o las medidas gubernamentales pasan por el sedazo de la razonabilidad, si esas preguntas, además de otras preguntas, no resultan favorablemente respondidas, resultan inconstitucionales esas medidas, ilegales. Yo creo que este país tiene que preguntarse, ¿había otro momento para dar seguimiento a esas personas supuestamente nacionales extranjeras? ¿Había otro momento? ¿Sería más lógico, justo, útil, esperar que no estuviesen en el momento exacto de buscar ayuda médica? ¿Cuál era la prisa, la inminencia de que esas personas no podían llegar al médico antes de que Migración tomase esa decisión? ¿Por qué había que violar la ley de migración que citaba Edith febles que prohíbe en el bloque pasado, que prohíbe el arresto de personas en esas condiciones de niños? O sea, ¿se va a hacer cumplir una ley violando otra ley? Tampoco los abanderados de la legalidad estarían de acuerdo con esto. Ese no es el estado que progresa. Ese no es el estado de derechos. Eso no es un gobierno haciendo cumplir la ley. Eso no es. Eso no es una ley haciendo valer la constitución de la república. Eso no es. Eso no es defender la patria. Eso es discurso puro. Eso no es. No es verdad que sacando a una mujer del consultorio médico en su tercer trimestre de gestación se hace patria. No es verdad. Nos hace bestia. No. Nos hace bestia. Yo quiero decir, Carolina, que las mujeres que fueron llevadas en el día de ayer eran 43 mujeres. Tengo el dato exacto. 43 mujeres en estado de embarazo. Muchas de ellas en término. 43 mujeres. Debo decir también que uno de los hombres llevaba fractura en ambos brazos. De hecho, las autoridades haitianas se negaban a recibir a esta persona por el estado en el que se encontraba. También había una mujer que tenía fractura de pierna y de brazo el día anterior, que había sido dada de alta de un hospital después de dos meses de estar ingresada en el hospital y al momento de la salida del hospital fue arrestada. Tenía fractura. Estaba en proceso de curación. Fractura de pierna y brazo. Esto está ocurriendo y voy a poner ahora un nuevo video. Este es otro video donde están llevando las embarazadas. Están yendo. Las mujeres aseguraron que era en el hospital de Los Minas. Por lo tanto, asumimos que fueron arrestadas dentro de la maternidad San Lorenzo de Los Minas o en el entorno de la maternidad San Lorenzo de Los Minas al momento de recibir atención. Quedaron desvinculadas de sus familias y muchas de ellas dijeron que vivían en República Dominicana desde hace muchos años y que no sabían hacia dónde iban a acoger. El punto donde están llevadas, el primer centro poblado de Haití está aproximadamente 5 kilómetros de donde fueron llevadas y no tenían ningún vínculo social o familiar con esa zona de Haití. Estas mujeres viven entre nosotros, en su mayoría, estos operativos están siendo realizados por la dirección de migración. Yo no creo que el director de migración haga una cosa así sin anuencia del presidente. Queremos pensar que el presidente no sabe exactamente del estado de embarazo. O sea, una vez esto se produjo, eso tiene que parar. No es posible que los hospitales públicos en los centros como las maternidades, para poderles atender ahora, tendrán que presentar un documento. Esto recordemos que aquí hay ciudadanos que nacieron aquí que no tienen documento. Este no es el momento. Así no se construye. Tampoco diciéndole al mundo entero que República Dominicana es solidaria. ¿Qué es eso? Eso es una vergüenza. De verdad, me apena mucho. Yo conozco a mucha gente en el gobierno que hoy deben sentir vergüenza por esto, que no se van a sentir orgullosos y orgullosas de ser parte de eso. Hay gente que dice, Edith. Bueno, y entonces, ¿qué sugieren ustedes? Que no se tome ninguna medida que la inmigración ilegal, las personas que ingresaron aquí mediante inmigración ilegal puedan estar a la libre en el país. No se está hablando de eso. Se está hablando de cuál es el momento en cada caso. Ingresar a las inmediaciones de un centro o a un centro mismo para buscar personas, para determinar su estatus migratorio. Mujeres embarazadas. Caramba, es que hay un límite. Y el límite es la dignidad humana. Y si la dignidad humana residiera en un lugar, está en el consultorio médico de una mujer embarazada. Y bueno, este país, a la gente que dice que es provida, esas son vidas de niños también. Vidas de niños. No es posible. O sea, yo quiero pedirle a los obispos nuestros, porque han dicho, nosotros apoyamos todos que no endocen cheque en blanco. A la gente decente, nunca se endosa cheque en blanco a quien tiene el poder. Eso no se hace. Porque cada día es un día para vigilar que hay un abuso. No se pueden endosar cheques en blanco. Y en el tema haitiano, parece que República Dominicana, mucha gente decente, mucha gente cristiana, mucha gente que dice que tiene sentido de justicia, ha decidido endosar un cheque en blanco. Y molesta ver eso. Lo idóneo sería que no lo viéramos. Eso no sale en portada. Lo idóneo sería que no lo viéramos y no podemos hacernos ciegos. La diferencia, eso es un asunto de dignidad. No se puede vivir. No tiene sentido levantarse, como decías tú, Carolina. No tiene sentido levantarse y saber que algo así pasa y hacernos como que no pasa. Yo prefiero dedicarme a hacer, a cocinar en una cocina. Si eso es el trabajo. Esto necesita, pero es todo el mundo. Todo el que tenga un hilito de poder, no es posible que esto se siga repitiendo. Eso no admite. El presidente de los Estados Unidos pidió perdón por las imágenes que vimos con los hombres en caballería contra ciudadanos haitianos que llegaban allí, que era su primera vez, que no vivían en su territorio. Y los haitianos en este país, porque no se puede, pareciera que no se puede decir, le construyen sus casas, vayan a las construcciones, le cuidan sus condominios, le cuidan a sus hijos, le atienden a sus viejos, le recogen sus cosechas. Tampoco es que, esa sensación y esa actitud, como que andan en las calles acabando con todo el mundo, es gente que vive entre nosotros y este no es el momento. Yo creo que la República Dominicana está aprovechando las circunstancias de Haití para hacer un tipo de limpieza que nunca nos habíamos imaginado en un gobierno de un partido que dice que fue fundado, porque ellos dicen, nosotros somos una rama histórica del partido que fundó el doctor José Francisco Peña Gómez. Una de esas mujeres embarazadas pudo ser la madre de José Francisco Peña Gómez. Tenemos que hacer la pausa, Carolina. Tenemos que hacer la pausa. Yo quisiera solo cerrar diciendo que si un gobierno no sabe ser valiente, incluso frente a los poderes fácticos o incluso frente a la mismísima popularidad, si no sabe ser valiente para la defensa de los derechos fundamentales y humanos, no tiene nada que buscar en el poder. Porque si hay un propósito para tener poder, uno solo, uno solo es la defensa de los derechos fundamentales y humanos. En la tierra en la que Montesinos pronunció la primera defensa por los derechos humanos que se encuentra registrada, no puede ser que en el 2021 le cueste tanto a un gobierno. Gracias.